Muy buenas Hola David, muy buenas ¿Cómo estás? Fantástico, aquí con muchas ganas de hablar contigo Bueno, de momento Primera pregunta, ¿quién es Daniel? Pues Daniel es fotógrafo, fotógrafo deportivo Fotógrafo que trabajo en una agencia que se llama Fotógrafo Responsable de esta agencia en una serie de países del sur de Europa España, Francia, Italia hasta hace poquito Y papá de mellizos Con una vida familiar muy ocupada Intentando compaginar la pasión esta que tengo La afición que tengo de la fotografía deportiva Con la vida familiar Yo bastante compilaba ¿Desde cuándo eres fotógrafo? Mira, en realidad Yo no he sido siempre fotógrafo La afición la he tenido desde hace ya mucho tiempo Yo me recuerdo con una cámara en las manos Desde hace ya bastante tiempo Pero no sabía usarla No tenía ni idea De hecho, yo cuando me casé No sabía manejar una cámara Pero empecé a estudiar Empecé a aprender Y tal Y desde hace cinco años Hubo un pequeño cambio vital en mi vida Y decidí dedicarme el cuerpo y alma A la fotografía a nivel profesional Y desde entonces, pues, aquí estoy Bueno ¿Cómo se ve una carrera de obstáculos detrás de un objetivo? Se ve Se ve Se ve de dos formas muy diferentes Se ve Muy cansado O sea, es un trabajo bastante agotador Bastante agotador Físicamente es bastante agotador Pero Pero engancha Engancha Da una vidilla Da una vidilla Da una vidilla Que yo no te lo sabría explicar No tengo No tengo Muchas aficiones Que me enganchen tanto Como Como el tema de los eventos deportivos Y en el caso En el caso este Al margen ya de que estés cansado De que no hayas dormido De que te esté cayendo la mundial O que haga calor O que haga frío Lo que sea Joder El ruido de estar ahí con la gente Animando Hay veces que te aparece El tema de estar en un sitio Tú solo Tranquilo en el monte O abajo en el festival Con la música La gente y tal Pero engancha un montón Engancha un montón Y se ve Y se ve gente De muchísimos tipos De muchísimas maneras Gente que pasa Por la carrera Casi como Si no Si no le pusiese un esfuerzo Y otra gente Que joder Realmente Le va al límite Y Compartir eso Y verlo A todo el mundo Es bastante Bastante A mi me motiva Muchísimo De hecho Vamos No quiero parar Claro Vamos a Meternos en polémica Esta creo que va a ser La La peor pregunta Creo que de todas Canon O Nikon Ah Ahí te voy a pillar yo Ninguna de las dos Ninguna de las dos Yo quiero cámaras Que enfoquen Cámaras que enfoquen bien Una buena parte Del equipo nuestro Hay gente que todavía Sigue teniendo Canon Y Nikon Pero una buena parte Del equipo nuestro Nos hemos cambiado A Sony A las cámaras Sony Una nueva generación De cámaras En mirrorless Sin espejo Y trabajamos Con Sony Yo tengo Dos cámaras Una A7 III Y una A7 R III Que son cámaras Que lo único que hacen Es que la tecnología Que utilizan En vez de utilizar Un sistema de espejos Para a través Del objetivo Ver lo que se está Fotografiando Tienen un objetivo Digital Es todo ya Un poquito más digital Pero son cámaras Que dan una calidad Muy, muy, muy Son unos Copinacos importantes Entonces Canon sigue siendo Válida Nikon sigue siendo Muy buena ¿Sabes? Pero joder Es que las Sony Son la leche Vale entonces Sony Cajo en la leche Sony Ahí no ha fío Del todo Porque ya te digo Que hay una parte De gente Que sigue teniendo Canon Y funcionan Muy bien La rivalidad Siempre ha estado ahí Canon o Nikon Nikon y Canon Pero llegó Sony Pegó un puñito A su esquema A la mesa Y cambió las normas Y nosotros ahora Funcionamos con Sony Vale Te voy a decir Una serie de deportes Y solamente Te puedes quedar Con uno Ciclismo de carretera Carreras de obstáculos Mountain bike Eventos Endurance HH Esquí O trail Solamente vas a poder Fotografiar Uno de esos deportes El resto de tu vida El trail 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 ¿Sí? Adelante ¿Por qué? No sé Es un tipo de evento Que me parece Súper bonito Súper currado Va muy también En la línea Del 12R Sin obstáculos Y sin barros Y sin porquería En el por medio Sin polvo Pero Pero Me encanta Me encantan Yo empecé Haciendo Ultra trails Aquí en Madrid Y la última Que hice Previo a Todo el salido Del COVID Y toda la hostia Fue el ultra trail De Hong Kong Estuve en Hong Kong Haciendo el ultra trail De Hong Kong Que este año Ha entrado En las Golden Series Y el año que viene Voy otra vez Seguro Porque no me lo voy a perder Hijo de eso Son un tipo de eventos Que me encantan Me encantan Ahora bien El resto De ahí El OCR Está muy cercano También a ser Más favorito Pero Pero estos Son muy bonitos Los paisajes Ritales Normalmente Fotos De día O de noche Esto es Bien Da para Un libro entero Las fotos Las fotos De día Son Son bastante Más complejas De cierto modo Que las de noche Las de noche Sí Claro Las de noche Tienes que saber Comerar Tienes que tener controlado El sistema De iluminación Fija Continua O por clase Pero una vez Que te manejas Con eso La fotografía Nocturna De noche Es relativamente Sencilla No cambia mucho La fotografía De día Cambia bastante Yo empiezo La mañana A las 9 de la mañana Con el sol aquí Puesto Y cuando termina A las 6 de la tarde El sol está aquí O a lo mejor Incluso Como nos pasa Por ejemplo En las partes De Córdoba Antiguamente Nos pasaba Que llegaba Un momento En la tarde Que ya no quedaba Listo Y tienes que planificar Eso desde por la mañana Porque Claro No puedes terminar Las fotos En negras Y nosotros Nos quedamos Hasta el final Es cierto que nosotros En las carreras Estamos desde el primero Estamos obligados De estar Desde el primero Que pasa Hasta el último Que pasa Y si el último Que pasa Pasa por la noche Pues Ahí estamos Las del día Son más complejas Tienen un factor Un pelín más De complicidad Me ha pasado veces Me ha pasado A las ocasiones De estar en el Yo he hecho La meta del asfalta Me la he hecho Un montón de veces Y de estar fotografiando A una persona A un torredor que viene Salta el fuego Todo esto Y te entra una nube Y lo que Cuando Antes de empezar a saltar El chico estaba O la chica Estaba iluminada De repente Se pone la nube Y es todo Es súper oscuro O al revés Entonces Tiene su complejidad Las fotos Son más Más Bueno Bueno No está mal He visto que tienes Muchas fotos De ciclismo Sí Vale ¿Qué ciclista Es el que a ti Más te gusta fotografiar? Me pasa Me pasa un poco Como con las carreras De OCR No tengo No tengo Un perfil Concreto De favorito Porque yo Desde que empecé Con la fotografía profesional Me he centrado siempre En hacer fotos A todo tipo de personas A mí Tanto en OCR Como en trail Me gusta el tipo de persona Del Que le llamamos Los del medio La gente pro La gente élite Los corredores Profesionales Que El ciclismo Montan bike En OCR Que vienen preparados Vienen con un objetivo Concreto Vienen ya Realizados Tiempos Y cosas Está bien Pero bueno Esa gente va a su aire Los últimos Últimos Es cierto Que Hay veces No sé Si hacerle una foto O ayudarle A poder Pero Joder Los del medio Es gente Es gente Que El perfil De la gente del medio Es gente Que lleva Muchos meses Entrenando Y que a lo mejor Se ha comprado Se ha tenido que ahorrar De irse a tomar Una cerveza Con los amigos Para comprarse Las zapatillas Para poder correr Para la bici Y En ciclismo De carretera También pasa eso Que la gente Del medio Además es súper Súper agradecida Pasan por ahí Y aunque pasen Con toda leche Te saludan Te sonríen Te dicen algo ¿Sabes? Y eso Que en ciclismo De carretera Es mucho más complicado Pero A mí me gusta La gente del medio Que es la que En realidad Sufre Disfruta Y agradece Sí, sí Porque lo sucede También Vale, vale Tus cinco Mejores fotos Las cinco fotos Que más te gustan De una OCR Las cinco Que más me gustan Sí Piénsalo ya Es complicado Porque hacemos Un huevo de fotos Al cabo del día Tu equipo Hace fotos Muy jodidas Yo estoy hablando De ti Sí No, no Oye Que también También he de decir Que aunque yo Tengo que planificar Y tengo que hacer Todo el este Que luego me pongo Hace las fotos Y hago la misma La misma o más No, sí Es cierto que A mí Andorra Me gusta mucho Son cinco fotos Al ver soleil Cruzando la meta De Andorra Elena Rueda Cruzando la meta De Mallorca Por ponerte dos ejemplos Algo así Yo tanto como personas No te creas que me acuerdo Tanto de las fotos Con personas Y mi posición Yo me acuerdo Una carrera que hicimos En Andorra La Esparta en Andorra Y yo creo que fue La primera que fui yo En dos mil diecis Y este creo que fue Que cayó una nevada Cayó una nevada Impresionante Y llegó un momento A cierta hora de la tarde Que era yo el único Que estaba ahí en la mitad Todo el mundo se había ido A refugiar Entonces debajo del este Y estaba yo ahí solo Y la Hostia El fire jump La meta De Andorra De aquel año Además es que Como es la primera vez Yo se me estaba disfrutando Yo Aún comiendo un humo Aún estando intoxicado Aún pasando frío Yo me lo pasé Me lo pasé Como un niño Pues De los últimos fui yo ¿Ah, sí? Sí Pues Porque me evacuaron O sea Hubo un momento Que me dijeron Salte de la carrera Porque No puedes seguir la carrera Es imposible Yo recuerdo Que al final Al final Me llevaba bastante O sea La nevada era importante De hecho Me acuerdo de yo mismo Estar ahí Certita del fuego Salvando un poco El humo y tal Para no terminar Más ahumado Pero Ahí Certita del fuego Yo ese evento Lo recuerdo Muy bien O sea No es una foto En concreto No te puedo decir Una foto en concreto Pero Pero el sitio Las fotos de ese sitio Me acuerdo muy bien Porque además Resumen muchas Resumen muchas situaciones Lo humo y tal Después de eso Yo me acuerdo En la Spartan de Morsin Del 2019 Tengo una anécdota Que no sé En qué momento De imaginación mental Transitoria Decidí que la foto Iba a ser En lo alto De una montaña En el sitio De una montaña Y decidí subir Hasta allí arriba Yo Con una mochila De 25 kilos Tarde Porque ya iba tarde Me había dedicado A hacer otras historias Y iba subiendo Sin agua Con una botellita De estas pequeñitas De agua La mochila Saqué la cámara Y yo según Iba subiendo Y según escuchaba Que venían pasos Me giraba De ahí a tal Disparaba unas cuantas fotos Dejaba que me adelantasen Y yo seguía Para arriba Para arriba Pero claro Resulta que arriba Habían montado Una pirámide De estas pequeñitas Un frame Una estructura De estas pequeñitas En lo que era Lo alto Lo alto Lo alto Del pico de la montaña Y de fondo Y de fondo Se veía el Mont Blanc Hostia Ah, ya Claro Es que esa foto Me costó Me costó muchísimo Me costó muchísimo No sabría De hecho Al único que recuerdo Haber visto pasar por allí Fue a aventura Del Es el único que me acuerdo Porque el resto Eran franceses Italianos Y tal Y ya de por sí Yo no me acuerdo mucho De los nombres Y de las personas de España Cuanto más para acordarme Pero Pero me acuerdo La foto es impresionante Impresionante Y me costó Me costó muchísimo Pero Al final Cuando haces ese tipo de cosas Pues los resultados A veces son una mierda Y otras veces son Y esta Esta en concreto Fue bastante Bastante Luego después de eso Yo recuerdo Recuerdo como tercera foto A mí me gustaba mucho Chester Las patrón de Chester En el circuito de En el circuito de motos Me encantaba Me encantaba Y recuerdo Recuerdo a A Juanito A Juanillo Pidis Y a Y a María Pasando por unos Por los garajes de noche Era ya la La tanda de noche Por los garajes Me pasaban por los garajes Me manejé ahí Para poner unas clases Y tal Y se filmaba Todo el garaje Me acuerdo Esa foto Súper Súper Chulo Vale Además era ya De la última hora del día Un día largo Y complicado Y Y Chester Yo reconozco Que me gustaba Pero Estuvo muy Dos más Dos más Mallorca Las apartas de Mallorca Las apartas de Mallorca El primer año que fuimos para allá Que nos dijeron No tal Pues creemos que va a ser Una base militar Pero vosotros seguís Haciendo las fotos A los obstáculos habituales Yo llegué Y vi Dos panquetas Grandes Que los chicos Tenían que pasar por debajo Me acuerdo De Una persona Que le tengo bastante cariño Aunque es cierto Que no No consigo Que no uti Gracias. Y por último, te diría, fíjate, una foto que no se hizo, una foto que no se hizo en Tenerife, en la esparta de Tenerife, que no la pudimos hacer, por lo más obvio, pero teníamos preparado unas fotos en uno de los acantilados, los acantilados que iban al lado de una playa, que si no hubiese sido eso, la mejor foto de las carreras que hemos hecho hasta ahora se le acercaba, pero no pudo ser, no pudo ser, la teníamos preparada, la teníamos ya meditada, porque el día de antes la habíamos estado haciendo para... Gracias. 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 y que la gente también colabore, colabore en el sentido, oye, la gente va a correr, la gente no tiene por qué estar teniendo esto, pero oye, si de repente una persona se fija que hay un fotógrafo y mira, o por lo menos en vez de salir de lado se coloca de frente o hace algún gesto y tal, oye, pues normalmente esas fotos son muy chulas, o sea que no es solamente que el fotógrafo sea bueno, luego hay veces que también la gente sale con la cara, con la cara de esfuerzo y la cara de esfuerzo, solamente una más cara que la niña, también tiene que ser ese momento, que un fotógrafo haya disparado una milésima de segundo más tarde o más pronto, pero normalmente hay fotografías que son muy bonitas por el fondo, por los paisajes, Andorra es fantástica, pero hemos llegado a hacer fotos en un estadio de fútbol, en una parte de un estadio de fútbol y ahí no hay fondo, y las fotos han quedado muy bonitas, muy populares también. No sé. Hay fotos del Wanda, por ejemplo. Del Wanda, que fue una súper novedad para nosotros también, estábamos atestados a ese tipo de entornos, a ese tipo de fondos y de estilo. Tuvimos que cambiar bastante las ópticas que utilizamos, empezamos normalmente a tirar con ópticas más largas, más zoom, para podernos alejar y no entorcer a nadie. No nos podemos poner en el medio tampoco. Y en el Wanda, por ejemplo, tuvimos que acercarnos un poquito más porque no hay espacio. No se podía disparar mejor. Entonces, pues bueno, su cosilla. ¿Se puede hacer buenas fotos de una mala carrera? Sí. Sí, sin duda. Sin duda. Se pueden hacer buenas fotos de casi en cualquier situación. Casi, casi, casi. Ojo, si está diludiando, si las personas no colaboran en absoluto, si el fondo es muy feo y si el obstáculo no dice absolutamente nada, ojo, va a ver, es más complicado. Pero yo te puedo asegurar que nosotros hemos hecho fotos bastante buenas en sitios, en parajes muy desolados, ni agrestes, que no dicen gran cosa y tal. Y, oye, pues, un truco, por ejemplo, nosotros, que lo hacemos mucho, ojo, nos cogemos una rama de unas hojas, una rama de algún arbusto que haya cerca y tal, y la pones al lado de la cámara para que haga un poquito de desenfoque. Eso no siempre está buscado. Eso hay veces, o sea, no siempre se ha encontrado. Hay veces que lo portamos nosotros. ¿Qué pasa? Que, claro, hacer eso 14.000 veces es un jaleo, ¿no? No siempre es fácil. Pero en un evento en el que el entorno no sea el adecuado, las condiciones meteorológicas no sean las mejores, y que la gente colabore poco, que no esté pendiente de las fotos, sí se puede. Cuesta más, cuesta más. Y ahí es donde se nota también un poco el ojo del fotógrafo, el ojo del fotógrafo. Y reconozco que yo tengo un equipo de gente, trabajo de un equipo de gente que todos estamos súper apagados. O sea, que no solamente yo, que me las he dado muchas. También es cierto que hay veces que el fotógrafo tiene mal día. Y hay que aceptarlo. Vale. Pregunta... Pensaba que la de Canon y Nikon iba a ser jodida, pero es que se me está ocurriendo otra que puede ser más cruel y me gusta. Vas a pillar, vas a pillar. Sí. ¿Quién es mejor fotógrafo, David o tú? Está buena, amigo David. Está duele. David tiene la capacidad, tiene la capacidad de ver, de adelantarse a ciertas acciones que va a hacer la gente. Tiene la capacidad. Yo es cierto que tengo una visión un poquito más grande del evento, de la organización, de la planificación. Pero desde el punto de vista fotográfico, David hay veces que tiene la capacidad de adelantarse a cosas que él sabe que van a pasar y yo no las termino. O cuando las veo, voy ya al límite y las pillo en el último momento. Pero David se sintió muy válido y, vamos, no te querría decir que es mejor que yo. Bueno, me gustaría decir que es mejor que yo, porque cada uno en esas cosas, pero creo que es un único fotógrafo en este tipo de carreras. Y además se ha hablado de veces con muchas situaciones. Con lo cual, oye, la experiencia hace un grado, ¿eh? Yo no llevo tanto tiempo como él. Él se ha dado mucho más tiempo, entonces es un fotógrafo fantástico. ¿Cuál? Él, sin duda. Bien salvado, ¿eh? Sin duda, él seguro. No, lo que pasa es que ya te digo, yo tengo, yo tengo, dentro de mis tareas tengo más, hay veces que tengo más tareas de gestión y de clasificación y de tareas del ordenador más que de hacer fotos. Vale. Es que es sencillo. De todo el mundo, de todos los deportes, ¿cuál es el sitio donde más te ha gustado echar fotos? ¿Cualquier deporte, cualquier carrera, cualquier...? Cualquier deporte. Yo es que a mí me gusta mucho Asia. El rollo asiático me encanta. Esta última carrera que te comentaba, el de Hong Kong... Ay, Hong Kong, Hong Kong es un asilo fantástico. Andorra, Andorra me encanta. Andorra me encanta. Un sitio, un sitio. O sea, quédate con un sitio, el sitio de decir, es que este sitio, Dios, que guau. Yo te diría Andorra, Andorra, para ir mucho más lejos, cualquier cosa que sea Andorra. Y hemos hecho varias cosas, hemos hecho el ciclismo de carretera y tiene unos paisajes espectaculares, algún trail hemos hecho en Andorra y tal, y son sitios fantásticos. Vamos a meternos en materia. ¿Cuántos fotógrafos hay en un aspartame? Vale, aquí te divido la respuesta en dos épocas. Pre-COVID y post-COVID. Pre-COVID normalmente llevamos 14 personas. ¿14? ¿14? No, no, joder, no me malinterprete. Me esperaba más. No, lo que pasa es que intentamos abarcar más de lo que hace una persona. O sea, cada fotógrafo abarca un poquito más de lo que hacía un fotógrafo normal. Bueno, cubrimos varios puntos, cambiamos de puntos entre un día y otro. Por ejemplo, un fin de semana de Andorra, que se tiene la Vist, la Ultra, el sábado, la Screen y la Super, Super y Spring el domingo. Pero intentamos que no todos los puntos sean los mismos. De tal forma que también da un poquito de imagen a las fotos diferentes. Cada uno tiene sus fotos diferentes. Solemos ir 14. Sí que es cierto que hay, a ver, internamente en la Espartan tenemos, hay un fotógrafo que es de Espartan, que lleva trabajando siempre con Espartan y sigue siendo, y es compañero nuestro. Y es un tío fantástico, un profesional como la de Ocantino, David de Repolledo. Luego, del equipo nuestro de 14 personas, hay un recurso que trabaja directamente para la Espartan, no trabaja haciendo fotos, trabaja haciendo fotos generales del evento. Con lo cual, nos quedamos 13. Luego, de esos 13, hay un recurso, hay una persona que está en la carpa esta del final, cuando ya recoges el movimiento final, la foto esta que hacemos con clases y tal, que es una foto que no la considero como de carrera, porque esta siempre la hacemos, sí o sí. O sea, está dentro de la foto que hacemos. Pero ese recurso siempre está ahí, o sea, esa persona siempre tiene que estar ahí. No puedo contar con ella para cambiarla de sitio en un momento dado. Con lo cual, pues nos quedamos en 12. Yo que hay veces que necesito escaparme un poquito antes para poder empezar a procesar fotos, pero normalmente somos 12, 11, 12 personas en dos minutos. Pues la realidad es que después de la hostia, pues hemos llegado a ir más de personas, estuvimos en Andorra, 9 personas en Andorra, 7 estuvimos en Intergrife y ahora pues a ver cómo arranca la temporada. Pero lo ideal, lo ideal son 14 o incluso hemos llegado a tener, no, miento, espérate, el grupo más grande que he tenido han sido 18 personas, 18 personas en una carpa. En una aparta, 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 en una aparta. Ya. ¿Cuántas fotos más o menos echáis al día en una aparta? Las fotos varían muchísimo, o sea, no hay una cantidad fija, pero utilizamos una regla que es muy sencilla. Nos gustaría poder echarle tres fotos a cada participante, individuales, tres fotos individuales. Si me pasa David y no Jalo con su colega, pues intentamos primero hacerle tres fotos a David, tres fotos a su colega, y yo normalmente intento hacerle uno a dos al conjunto. Eso no siempre es fácil, eso no siempre es posible. Pero, pero claro, si dices, oye, pues cuántos participantes hay, mil participantes en una carrera, a una media. Tres fotos por participante, debería de venir todo el mundo al final del día con tres mil fotos. Claro. No siempre, eso no siempre se puede. O sea, hay gente, yo soy de gatito muy fácil, yo pido muchísimas fotos, pero hay gente que hace menos fotos, quizás se centra más en la calidad, y más en ciertos detalles, que no hay que echar más fotos, pero luego también hay obstáculos que son más sencillos para hacer, otros que son más complicados para hacer más fotos, pero al final intentamos, por fotógrafo, hacer, pues eso, en un evento de cinco mil, de seis mil personas, diez mil, dos mil fotos, sería lo tío. Pero sería lo correcto. Y luego las ponemos todas juntas, y los resultados que son, pues, oye, yo creo que son impresionantes. Entonces, 250 mil fotos, no se han llegado a juntar, en fin de semana. Eso nosotros, la agencia para la que trabajamos, pues, trabaja a nivel europeo, y se junta con otros eventos en Europa, y nos juntamos con un millón de fotos. ¿La selección de tantísimas fotos, ¿las hacéis vosotros o las hace la central? No se hace esa. ¿Perdón? No se hace esa selección. Disparamos, solamente fotos buenas. No se lo cree nadie, ¿verdad? No. No, pero es cierto que no lo hacemos así. No hay tiempo para hacerse. No hay tiempo, en serio. No hay tiempo. ¿Todas las fotos que se hacen, son las que se compran? Generalmente, son todas las que van a la muestra. Generalmente sí. Es cierto que hay, hay en ocasiones, en las que, si yo he terminado de hacer mis fotos, en un punto, y tengo tiempo, me falta una hora para que me vengan a buscar, o tengo un tiempo de sobra, pues me puedo poner en la cámara y voy echando un vistazo. Pero, ya, de 10.000 fotos, a la media hora se te empiezan a caer los ojos al suelo y ya no, nada más. Pero, también te digo una cosa, el equipo de trabajo con lo que tenemos aquí, para ser parte, también para todo otro tipo de eventos, solemos, solemos tener un ratio de fallo muy bajo, o sea, las fotos que hacemos, las hacemos relativamente bien, en la primera. Utilizamos materiales buenos, muy profesionales, a Sony, a Sony, a todas las fotos, a Canon también, ojo, pero, pero normalmente no hay tiempo para, no hay tiempo, porque tú piensa que, David, que nosotros terminamos un fin de semana tipo como lo de Andorra, ¿vale? Que como el equipo de Andorra me encanta el sitio, pero es complicado, y a las 5 de la tarde del domingo, terminamos de recoger a todo el mundo, nos juntamos en la sala de crensa y tal, empezamos a copiar las fotos, y yo a las 6 de la mañana tengo que estar en Madrid subiendo fotos, del día siguiente, o sea, es coger las cosas, tener algo, coger el coche y volvernos para Madrid, yo que soy de Madrid, otros lo tienen más cerca, pero, pero no hay tiempo, no hay tiempo para, para nada, y mientras que vamos en el coche, los ordenadores, que van varios ordenadores, van trabajando, no te creas que es tan sencillo, tenemos formas de ver un poquito, lo que sea mejor o peor, ¿sabes? Pero hay veces que no, no hay tiempo, no hay tiempo, intentamos, intentamos que si, si hacemos 10.000 fotos, las 10.000, las, las, que salgan mal, 200, 300, y mal es, que esté un poquito, oído el copo, que se te haya ido un poquito la mano, a lo mejor, y en ese momento, no te haya entrado el copo, también nos suele pasar que, que aunque no, la posición dentro de los puntos, intentamos que sea en un sitio bien, que no se nos ponga nadie delante, hay veces que se pone gente delante, y en ese momento no te das cuenta, y en vez de enfocar a la cara de la chica, entre las piernas de este, que se te ha puesto delante, enfocas a la zapatilla, esa foto no es buena, no se le puede hacer nada más, bueno, pero al final, al final esa foto no pasa nada, porque esa foto no va a ningún lado, ya, no tiene ningún tipo de identificación, ni de cara, ni de número, con lo cual, va a ir a un sitio, al ritmo, de la fotografía, no, esa no, no puedo decir nada, ¿cómo se organiza, una Spartan a nivel fotográfico? Pues mira, pues, se organiza, primero echándole unas cuantas horas, le echamos bastante tiempo, empezamos siempre, hablando con, con la organización, empezamos una serie de correos, y tenemos una serie de reuniones, para ver, para ver un poco qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede evitar, o en qué nos tenemos que centrar, le dedicamos mucho tiempo a la logística, claro, porque ir a la Spartan a Andorra, parece que, eso, pero es muy sencillo, se cogen varios coches, nosotros tenemos equipos, grupos de gente, en cuatro sitios, en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, y en Valencia, entonces, en función de quién puede, quién no puede, de las condiciones que haya y tal, pues tiramos más de unos o de otros, pero oye, pues, un coche desde Madrid, con cuatro personas, que ha ido hasta Las Cejas, es relativamente fácil, pero si tenemos que ir a París, por ejemplo, o a Francia, o a Italia, pues hay que coger aviones, hay que ver quién va, quién no va, los horarios de quién va, que coincida que los que van de Barcelona, lleguen más o menos a la par que los de Madrid, para coger el coche, hay el alcalde en común, y podernos ir a la vez todos, o si no, uno se tiene que esperar, otro se tiene que quedar, yo me voy antes, este se va después, es un puzzle que a veces es complicado, y luego, y luego es, siempre, 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 siempre llegamos un día antes a la cabeza, si es Andorra, por ejemplo, y es el sábado y domingo, el viernes, por la mañana, intentamos estar por allí, o hemos llegado el día de antes, o hemos llegado esa misma mañana, un abrigo importante, y hacemos el recorrido, intentamos hacer el recorrido, dentro de lo que, las limitaciones físicas y evidentes, que tenemos, que yo tengo, se lo dudo, no lo permite, pero hacemos el recorrido, intentamos buscarlo, y luego, al día de la carrera, en madrugón, siempre, en madrugón, volvemos a repasarlo todo, volvemos a revisar el equipo, volvemos a comprobar, que todo el mundo lleve, los elementos, para hacer las fotos, baterías, las cámaras, claro, eso es importante, te puedes quedar sin comida, te puedes quedar sin agua, estás jodido, pero, pero no te puedes quedar sin baterías, claro, porque si estás al lado de la sala de prensa, o del local donde nos tengan habilitado, para ponernos, y tienes ahí la mochila, pues, a lo mejor puedes salir corriendo, estás en lo alto de una montaña, cuando te quedas ahí sin batería, tienes un problema, y luego, pues eso, revisamos el tema del antecedimiento, la comida y tal, que eso es cierto que hay que agradecerles infinitamente, infinitamente, a Ángel, a Mary, a todo el equipo de las Spartan, de aquí de España, que nos ayudan con la comida, ya nos, nos tratan como parte de la familia, y, y nos, nos permiten, tener comida desde el comerciado y tal, los tortillos, el agua y tal, y eso, parece, parece que no, pero es un, nos quita un problema importante del fin, saber que podemos contar con eso, nos quita un problema muy golo de encima, y hay que agradecerlo a ellos, porque son, son los que nos lo, son los que facilitan, y se lo agradecemos un montón, previo a la carrera, todo ese tiempo, lo dedicamos a planificar, y luego a pensar muy bien, a discutir entre nosotros, como bastante, y no siempre pacíficamente, cómo hacerlo, no, claro, porque al final, cada uno, pues queremos hacer las cosas de una forma, y al final sabemos que tenemos que estar en un obstáculo, en concreto, en una posición concreta, pero luego ya de cómo hacerlo, pues cada uno quede un poquito, y yo la verdad que dentro del, dentro de que se hagan las cosas bien, me parece fantástico que cada uno aporte, claro, yo a David, a David le puedo decir, oye David, ponte en este punto, y sacan una foto, tres fotos a todos los que pasen, por esa red, por ese, ese mallazo, pero David puede decidir, si se pone a un lado, si se pone al otro, si coge más mallas, si coge más fondos, si coge, y eso también, eso, eso hay que hacer, también. Bien. ¿Alguna vez te ha tirado, te ha pegado un tirón de oreja, Ángel San? ¿O te ha reñido directamente? ¿Te ha caído bronca? Sí, bronca, bronca como tal, no, la verdad es que no hemos, no hemos discutido mucho, Ángel tampoco es un tío, creo que es un tío demasiado, no, alguna vez, alguna vez que hemos intentado, a lo mejor, hacer un, hemos estado más pendientes de otra cosa, y nos ha tenido que llamar la atención, más que terminarnos, es llamar la atención, oye, que llegan las chicas, llega la primera chica, y no veo al fotógrafo, oye, pues, a lo mejor el fotógrafo, está en nuestro tema, también importante, ¿sabes? Y, y a lo mejor, en alguna ocasión chica, recuerdo que eso, pero claro, de todo se aprende, y de todo ya nos encargamos nosotros, de que si nos pasa, nos pasa solamente, la siguiente ya estamos preparados, pero no, no te creas, no, con Ángel no he discutido, no he discutido mucho, con Mery tampoco, porque es un amor completo, no, no se discute con Mery, y además es la jefa, con lo cual, lo que dirá ella va a misa, pero, pero no, la verdad es que no lo recuerdo mucho, con Ángel, y, y en realidad tenemos muy buena relación, con toda la gente, los voluntarios son tíos mazísimos, nuevamente, y gente súper, nos ayudan un montón, cuando necesitamos, cuando necesitamos, que oye, ponte un momentito, que necesito probar, a ver cómo queda la foto, tal, plástico, o sea, que funciona todo, con Jordi, Jordi Callao, es un tíde, ese tío es un tíde, no te dijo, entonces ya te digo, no, la verdad es que no, no tengo recuerdos fuertes, hemos tenido alguna, alguna conversación, un poquito más, más, más esto, sobre cómo, cómo gestionar, este tipo de cosas, con el tema de la fotografía, pero discusión de, que no se haya tenido que reír, no lo recuerdo, vale, aquí te voy a poner en un apuro, no es cruel, pero es a lo mejor, en un apuro, hay algún élite, muy élite, de Esparta, hombre o mujer, que digas, eres muy bueno, pero soy incapaz, de echarte una buena foto, eres, sí, lo menos fotogénico del mundo, sí, y desde aquí pido que me perdonen, perdón, a Albert Soleil, perdónenme usted, pero hijo, no, o es que, o es que no ha habido forma, o no ha sido capaz, de pillarle nunca en una foto, no, de pillarle en una foto, de posada, de decirle, Albert, vente un momentito conmigo, y hazte una foto, y tal, hacemos una foto aquí, a meta, cuando he estado en meta, y tal, oye, y otros compañeros míos, sí, eh, pero digo que no sea fotogénico, que diga, es que siempre sale mal, joder, o sea, ah, Albert sale muy guapo en las fotos, el cabrón es que es bueno hasta para eso, lo que me han hecho los compañeros, se va bastante bien, pero Albert, Albert es cierto que yo, personalmente, conmigo, no he sido capaz nunca, de cogerle, se lo he propuesto muchas veces, Albert, venga, quédate aquí un momentito, y le hacemos una foto, con la medalla, o en la carpa esta del ácido tren, del final, ahí ve que el hombre, viene cansado de sus cosas y tal, y dice, no me quiero hacer la foto, y me las ha hecho unas cuantas, entonces, por eso te digo, que se ahoga mal en las fotos, nadie sabe mal en las fotos, y al final, al final, después de haber corrido, 30 kilómetros, 12 kilómetros, con barrio y tal, si es que salir mal de las fotos, es imposible, sé que tiene un nombre, y no me lo estás diciendo, yo mismo, cuando yo me hago las fotos de prueba, yo soy malísimo para las fotos, no, no, pues no, no, no tengo ahora mismo, fíjate, ¿no? ¿seguro? Ahora me estás teniendo un apuro, sí, pues no, 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 estoy intentando recordar, pero no, 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 no hago, de verdad que no tengo problema, pasa palabra, vale, no pasa nada, no me acuerdo, ¿cuánto cobra un fotógrafo de la asparta? Y no me vengas con hostias, porque si Ángel San ha dicho lo que cuesta una asparta, no me vas ahora a hacer la pirula, o sea, quiero una cifra puntada. nosotros de media, de media cobramos unos 250 euros por día, por jornada, es decir, que los eventos que son de dos o tres días, no es, la cifra no es proporcional al número de días, pero le ronda por ahí, más o menos, 250 euros, tanto si llueve, como si suena, como si estás a la sombrita en una silla, como si estás al sol cayéndote rayos. Vale, van por ahí los tíos. Vale. Te voy a hacer una pausa, es que me hago pipí. Es que no, es que llevo un perro tomeándome, tío. ¿Y esto lo cortas? Eh, sí, sí. Mira. 2000 años más tarde. Dios. Eso es una situación que nosotros también tenemos, cuando estamos ahí que te estás doñando, y no para de venir gente, y yo, tía que, que me meo, que me meo. ¿No tenéis un bando a distancia o algo? Eh, no, hay un tipo de fotos que las hacemos con barreras, con, con, montamos unas cámaras automáticas, en una posición fija, y es una barrera, un láser, que cualquier cosa que, que corta ese láser, eh, lanza una foto. Ah, coño. Y en una misma posición, en una misma posición, podemos hacer que tres cámaras, cuatro cámaras, hagan la misma foto. Lo que pasa es que no deja de ser, en un momento puntual, te sale su momento, meas rápido y te vuelves. Pero, pero sí, sí, por eso te decía antes que, que a 14 personas abarcan más, de los que 14 fotógrafos puedan hacer. porque normalmente llevamos, todo el mundo llevamos una o dos, o incluso yo que llevo cuatro cámaras automáticas. Entonces, claro, yo, yo, en un solo punto, yo, si voy con tiempo de montarlo, yo puedo hacer seis fotos. diferentes. Solamente yo. Sí, sí, la cámara de las mías, y por ahí pasan 5.000 tíos, pues a la cámara de las mías, los tíos hacen 5.000 tíos, y las demás no, pues hacen 14.000. Claro, yo, pero bueno, eh, a ver, espera, me pongo más o menos. No, no, esto lo voy a dejar, vamos, corto el cacho, ya que no estoy, pero lo de que me estoy haciendo pipí, eso sale, amo que sí sale. Sí, 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 sí. Esto no tiene que ser tampoco supercalidad, no pasa nada. Preguntas clásicas, que es donde de verdad te vamos a conocer, ¿vale? A ti como persona. Opción. ¿Vale? Tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla. Bien. Y con pimentón de la vera. Maravilloso. Bien. ¿Eh? Bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Gazpacho, ¿con pepino o sin pepino? Ay, no, sin pepino. Bien. Sin pepino, nada de pepino. Cualquier cosa que lleve de pepino, no me lo compro. Vale, bien, correcto. Me he puesto el depósito. Bueno, ¿pizza con piña o sin piña? La verdad es que nunca me ha preocupado mucho lo de la piña o no la piña, pero hombre, si la podemos quitar, pues, pues, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, no sé, a mí es que me gusta. No le termino de ver la gracia a la piña, pero no me preocupa demasiado, sinceramente, he llegado a este punto de la vida ya, que venga con piñas, que me dé para comer, me vale. Pero sin piña, dejémoslo sin piña. Vale, vale, bueno, un fallito. ¿Vikingo o juego de tronos? Juego de tronos. La de vikingo no la he visto, no la he visto, la verdad. No, 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 como te decía antes, soy papá de familia, tengo dos niños pequeños, y mis horarios son muy complicados. No, no, no la he terminado, o sea, no la he empezado ni a ver, pero juego de tronos, juego de tronos, sin la vista, la vista entera, y hay veces que repito capítulos, de lo que me gusta. No me dice nada, tío, nada. De hecho, de hecho, tengo la anécdota de que, cuando me compré la, la cambie de, las Canon, las cámaras Canon que tenía, me pillé la primera Sony, me fui a, a ver a los compañeros del Primasco, y me fui a San Juan de Castellulache, donde se rodó unas escenas de, a la séptima temporada de juegos, para hacer fotos, e intentar imitar los, los puntos de vista, de la cámara de, no se puede, porque está muy editado eso, con ordenador, pero, no, 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 bien, 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 pasión de gavilanes, o rebelde, hostia, macho, pues, no es que me quiera escapar de la pregunta, pero no sé de qué era, no, has visto ninguna de las dos, no te suena, hombre, no, me suenan a telenovelas, sí, claro, seriales de estos del mediodía, sí, sí, totalmente, no, es que no, no, no tengo tiempo de ver la tele, son dos mierdas, porque eran dos series de mierda, pero te enganchaban, tío, no, 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 pues, no tengo, o sea, no tengo ni idea, como te decía, yo, tengo dos modos, o estoy trabajando, o estoy modo, cuidando a los críos, y la tele la veo, la veo, por la noche, un ratito, que me siento en el sofá, y poco más, estación de gavilanes, puede tener ya 20 años, ¿eh? fácil, no, nada, nada, igual que las series de ahora, de las casas, que se juntan a la gente, con una chavala que va con novio, y la junta con tres de tíos, que, no, no tengo ni idea, estoy súper descontrolado de eso, no tengo ni idea. Bueno, bueno, y la última, y está, va también un poco por tema televisión, a ver, Harry Potter o El Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos, no, 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 aquí no, aquí no acepto, no acepto margen de, me parece bien, me gustan las dos, o sea, que sin problema. Yo, yo he llegado, yo he llegado a ver, en un mismo día, las tres películas, versión extendida, del tirón, con las obras, con las obras de la comida de Navidad, de la noche anterior, y en la época en la que no tenía nada que hacer, y, 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 para terminar, tú, me haces una pregunta a mí. Eh, pues, buena, buena pregunta, no tenía nada en la cabeza, yo te preguntaría, te preguntaría, fíjate, como corredor, como corredor de la Spartan, de eventos de octubre, ¿qué se valora más a la hora de considerar una foto chula, bonita, o interesante, la calidad técnica, la calidad de la foto, la iluminación, o la composición, o tal, o que realmente te esté pillando en el momento, en el que, en el que tú realmente, es un momento en el que lo estabas pasando, o bien, o mal, o, o sea, el momento, la calidad técnica de la foto, o el momento. creo que el momento. Yo, que no soy fotógrafo, ni tengo ni idea de fotografía, no valoro, o sea, yo valoro que, que yo salga bien, o el momento, o la pose, o lo que sea. Yo, ahora mismo, te enseño mi foto favorita, de una Spartan, y yo no tengo ni idea, de si esa foto, técnicamente, es correcta, no tengo ni idea, pero salgo con una cara de faque, o sea, brutal, y es la foto que tengo en dos lados, o sea, de perfil en dos lados, o sea, algo así en plan interesante, como, y además iban dando, si es que iba con un ejince, o sea, iba súper jodido, pero salgo con una cara interesante, que me flipa. No sé. Perfectamente, y es que, es algo, es un tema que nosotros, como fotógrafos, nos debatimos siempre, entre hacer, hacer, muchas fotos, muchas fotos, y con calidad técnica, desde el punto de vista de fotografía, o ser capaces de parar un poquito, parar de echar muchas fotos, y parar de saber el momento, a esperar ese momento, que hay veces que no llega, y que la persona, cuando te creas que se va a girar, y te va a mirar, y va a hacer así, y va a seguir corriendo, el tío se gira para el otro lado, no te ve, y sigue, te lo has perdido. Pero, pero claro, yo intento combinar, que se terminen las dos cosas, calidad técnica, y el momento, pero, pero, es algo que nos interesa mucho, nos retroalimentamos bastante, me quedaría con el momento, sí, sí, pero yo no tengo ni idea, lo mismo, te enseño la foto, y dices, joder, no están tan buenas, exactamente, o a lo mejor, no está bien enfocada, o no está, sí, sí, pero es interesante, de este tipo de cosas, nosotros, es cierto que tenemos la visión del evento, siempre desde el punto de vista, pues del trabajo, de una serie de parámetros, que tenemos que cumplir, y de objetivos, pues olvidamos un poquito, de esto, pero, siempre es interesante, hombre, siempre es interesante, y no me la esperaba, no me esperaba que, tú, te tenía que hacer yo a ti, las preguntas, ¿qué tal? Está bien, pues, por mí estamos, sí, pues, yo, de verdad, David, muchísimas gracias, por, de nuevo, por el tiempo, y por el esfuerzo, y la tendencia, tan agradable, y todo lo que hacéis, por dar visibilidad, también, un poco, a los que nos dedicamos a currar, y que pasamos desapercibidos, ojo, pasamos desapercibidos, porque es necesario, que pasemos un poco desapercibidos, pero, pero bueno, oye, siempre está bien que se sepa, que siempre debe estar, por esto, y, y nosotros no lo curramos mucho, y intentamos esforzarnos muchísimo, eh, tanto a nivel, tanto a nivel técnico, como a nivel físico, porque, ves, ya uno va teniendo una edad, salir corriendo con la mochila, ya para subirse a una montaña, con 25 kilos encima, uff, y yo, y yo es cierto que, desde que empezó el tema del COVID, he empezado a ir a frenarse un poco, y he jugado con una cosida, pero antes no hacía nada. Bueno, vamos, que te veo, te veo con la mochila en la cámara, en la cinta de correr. Uff, pues no, pero, pero, pero he llegado a irme con la mochila, a andar por el campo, para, para, para hacer, hacer espalda. Joder. Es que, es que pesa, y la intentamos cargar, intentamos cargar con los justitos, los justitos, los justitos, pero, yo no sé qué hago, pero a mí me pesa, a mí me pesa como mucho. Así es que, de nuevo, muchas gracias por, por, por este tiempo de verlo, David. Espero que la podamos ver, con cara de fucker, o con cara de, de gigolo, por ahí, en alguna otra, en alguna que la carrera, a ver si empiezan, dentro del concurso. Es que sí, hombre, ya vas a verlo así. Tenemos todos, todos muchísimas ganas de, además, tanto los que corréis, como los que duramos. Pues eso, pues nos vemos pronto. David, a ver si es verdad. Muchas gracias. Chao.